Fueron cuáles fueran los resultados, declaró el enfermo tres días después de la operación, la actual terapéutica me parece muy inferior a la de los brujos, que sanaban con encantamientos y bailes. ¿Qué tal? En esta ocasión mis compañeras Salma Armendariz, Sugey Calderón y yo Aime Reyes les estaremos narrando el cuento de Adolfo Bío y Cázares, la francesa, por motivo de una tarea en la materia desarrollo de habilidades de lectura. Adolfo Bío y Cázares, nacido en Buenos Aires el 15 de septiembre de 1914, fue un escritor argentino que perteneció a una familia de clase social alta, por lo cual pudo dedicarse exclusivamente a la literatura. Se interesó por las carreras de filosofía y letras y derecho, las cuales abandonó, tras la decepción que le significó el ámbito universitario. Así, en sus ratos libres se dedicaba a estudiar la literatura universal. Hablaba fluidamente el inglés, el francés, el alemán y naturalmente el español. En 1932 conoce a Jorge Luis Borges, con quien tuvo una fuerte amistad y también realizaron juntos varias colaboraciones, entre las cuales están Dos fantasías memorables, 1946. Un modelo para la muerte, 1946. Crónicas de Bustos Domecque, 1967, entre otras. Adolfo Bío y Cázares frecuentó los géneros fantásticos, policíacos y de ciencia ficción. Fue galardonado con el premio Miguel de Cervantes en 1990. En 1992 sufre una caída que le provocó una fractura en la cadera. Seguido de ese accidente, su esposa Silvina Ocampo, con quien contrajo matrimonio en 1940, la cual también fue una escritora argentina, fallece en 1993, víctima de Alzheimer. Un año después, su hija muere al ser atropellada por un autor. Finalmente, el autor muere el 8 de marzo de 1998 a los 84 años. Entre sus obras más importantes encontramos Bien, así iniciamos la lectura del cuento La Francesa. Me dice que está aburrida de la gente. Las conversaciones se repiten. Siempre los hombres empiezan interrogándola en español. ¿Usted es francesa? Y continúan con la afirmación en francés, «Je me la france». Cuando la inevitable pregunta sobre el lugar de su nacimiento, ella contesta, «Paris». Todos exclaman, «Parisine», con sonriente admiración. No exenta de «Grivoiserie», como si dijeran «Cambou de birre tucuchon». Vocabulario presentado en la lectura. «Je me la france», «Amo a Francia», «Parisine», «Parisine», «Wi boiserie», «Bribón», «Cambou de birre tucuchon», «Cambou de birre tucuchon», «Cambou debe ser traviesa». En esta parte de la obra, el autor refiere al disgusto que le aqueja a una mujer, la cual es francesa, acerca de las típicas frases o palabras o entonaciones que le hacen personas extranjeras debido a su nacionalidad, narrando también una molestia hacia estas personas, las cuales generalmente le hacen comentarios con otras intenciones. Pienso que es entendible la molestia de la mujer porque está expuesta a este tipo de comentarios por el hecho de ser mujer y extranjera. El autor describe entre líneas que la mujer está cansada o harta de que le hagan énfasis en su procedencia. Al escuchar cómo los hombres, el autor menciona que son hombres quienes siempre lo interrogan, imitan el idioma, lo cual ha de ser incómodo. Y probablemente estos hombres lo hacen para parecer agradables o lo hacen pensando que a ella le gusta que lo hagan. Sin embargo, se puede pensar que no es así. Poniendo en vela también que el trato dependerá mucho al país al que uno pertenezca, pues la mujer al ser de París, el trato hacia ella cambia, habiendo insinuaciones de maldito. Pienso también que esta historia no tendría relevancia o hasta no existiría si el personaje de la mujer fuera en su lugar un hombre. Mientras la oigo, recuerdo mi primera conversación con ella. Fue minuciosamente idéntica a la que me refiere. Sin embargo, no está burlándose de mí. Me cuenta la verdad. Todos los interlocutores le dicen lo mismo. La prueba de esto es que yo también se lo dije. Y yo también en algún momento le comuniqué mi sospecha de que a mí me gustaba más Francia que a ella. En la lectura, en esta parte del párrafo, como dijo anteriormente mi compañera Jaime, este es como la continuación donde ella se puede notar un tanto disgustada en el primer fragmento. Donde el protagonista se quiere referir que aquí ella no se está burlando de él por pensar igual que los mismos interlocutores que le dicen lo mismo, si tiene orígenes franceses. Lo cual, ella no lo toma tan mal, se por qué decir. Y comienza a dialogar con ella. Respecto a si realmente le gustaba vivir en París. Lo cual, él comenzó a generar ideas. Y de ahí se percató que probablemente, él sentía que le gustaba aún más Francia. Siendo que él no es pertenciente de París. Como ella lo es. Porque de cierto modo, ella no refleja su amor por París tal cual. Pero, ella lo ve más como París, no solo es un lugar y ya. Sino, París puede representar a esa persona, a su madre, o otros aspectos. Que por ello, ella siente que le gusta demasiado París. En cambio, esta persona, que no es de origen de Francia, se parece, cree, supuestamente, que él puede llegar a querer más a Francia, sin necesidad de ser un francés o haber nacido ahí. Supuestamente, dice que los franceses, suelen estar menos o más cercas de la realidad. Aunque no siempre, se aplica en todos los casos. Y probablemente, se podría aplicar aquí, en el momento de que ella piensa un poco menos lejano de la realidad. Y el protagonista piensa más en la realidad, supuestamente. La francesa por Adolfo Bioy Casares Parece que todos, tarde o temprano, le comunican ese hallazgo. No comprendo, no comprendemos. Que Francia para ella es el recuerdo de su madre, de su casa, de todo lo que ha querido y que tal vez no volverá a ver. Esta historia de la francesa por Adolfo Casares es algo intrigante, ya que, al final de cuentas, se trata de una persona que anhela el hogar. O que a veces, al volver al hogar, extrañas lo que viviste de tu infancia, tu niñez, tu familia, por ejemplo, una madre o un padre. Algo que también me intrigó de esta historia, o al menos en el último párrafo, es que no muchos comprenden cómo una persona puede anhelar el hogar. Puede decir, extraño mi hogar porque ahí tengo mis recuerdos, mi niñez, mi adolescencia, mi adultez. Tal vez hasta mi familia tengo ese recuerdo. Obviamente, si no tuvieron un recuerdo así, es normal que no sientan lo mismo. Pero ciertas personas sí. Todos anhelamos un hogar. Eso es lo que quiere uno. Y también porque algunos recuerdos siempre permanecen y te hacen sentir como si fueras un niño de nuevo.